¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todas las misiones de la semana 7. Así es amigos, ya tenemos las misiones aquí en el canal para que podamos disfrutar de esa deliciosa y jugosa XP. Hay una que otra misioncita ahí rara, pero vamos a hacer todas en este video. Así que agárrense bien y quédense hasta el final del video. Para poder hacer esta misión vamos a necesitar los explosivos remotos. Los explosivos son estos y los vamos a poder encontrar en cofres completamente al azar. Y estas son las torretas que tenemos que destruir. Las torretas las podemos encontrar en varias ubicaciones y únicamente necesitamos una para poder hacer esta misión. En este caso yo les recomiendo la caverna de control ya que en esta zona hay bastantes. Hay torretas aquí, hay una, acá hay otra, abajo de este lado hay una, de este lado hay... Y del otro lado también hay otra que se encuentra ahí. Entonces con cualquiera que podamos destruir vamos a poderlo hacer. Ahora lancemos los explosivos con el que disparamos y para detonarlos con el que apuntamos. De esta manera nosotros destruiremos la torreta. Les digo, hay muchas torretas y hay una zona bastante grande la cual podemos lootear que puede ser todo el dirigible y la zona de la caverna de control. Y así poder tener esta misión completada. La primera ubicación de todas va a ser Cruce Cremoso. ¿Por qué vamos a venir aquí? Porque se encuentra el autobús de batalla. Una vez que lo tomamos vamos a seguir la siguiente ruta para ir a las 5 ubicaciones. Bueno, a las 4 que nos faltan. Así que se los pone en cámara rápida. Con esto llegamos a Pueblo Pesquero y ya llevaremos una ubicación. Bueno, 2 ubicaciones mejor dicho. Aquí llegaremos a nuestra segunda ubicación en conductos cambiantes. Les enseño Cruce Cremoso lo aquí, Pueblo Pesquero, conductos cambiantes. Ahora vámonos hacia acá. Con esto llegamos a la fortaleza que sería nuestra cuarta ubicación y vamos a seguir por esta ruta. Con esto llegamos aquí, que es la caverna de control. Nuestra quinta y última ubicación. Como ven, apenita si nos alcanza la gasolina para llegar a todas las ubicaciones con un tanque. Bastante rápido y sencillo. Como ven, 1, 2, 3, 4 y 5 ubicaciones. Todo en una sola partida. Bastante rápido y sencillo. Para esto, antes que nada, vamos a tener que encontrar un tanque enemigo. Hay bastantes ubicaciones donde puede salir. Yo les recomiendo una que es muy segura. Casi siempre en el sur de la isla vamos a tener un tanque aquí enemigo. Otra de las ubicaciones donde pueden salir los tanques es en rascasilos recostados. En esta zona. Normalmente va a haber un tanque de la OI en esa zona. Una vez que ya tenemos nuestro tanque, tiene que ser oponente. Vamos a ver que en la parte de atrás del tanque hay dos recuadros amarillos. Esto es el motor. Nosotros tenemos que hacer daño aquí. Y como ven, poco a poco le empieza a salir fuego. Una vez que explota y que ya le sale fuego, ya habremos completado el desafío. Ya la misión será nuestra. Y como ven, no nos podemos subir al tanque porque el motor está dañado. Eso quiere decir que habremos completado nuestra misión. Le disparamos en la parte de atrás hasta que el motor saque fuego. Y con eso ya tendremos nuestra misión completada. Esta siguiente misión nos dice que tenemos que recuperar suministros de los 7 en ubicaciones de la OI. Las ubicaciones de la OI van a tener este logo de aquí. Hasta ahorita no se sabe exactamente cuáles son las ubicaciones de los suministros. Pero les enseño las ubicaciones donde pueden salir. Aquí en la caverna de control. Muy probablemente vayan a salir en estos lugares. Que también son bases destruidas de la OI. Acá también. Son ubicaciones donde probablemente vayan a salir estos suministros que tenemos que recuperar. Pero cuando salga la misión les voy a hacer un video por separado explicando exactamente esas ubicaciones. Bueno amigos, antes que nada estos son los atrapavacas. Estos atrapavacas los vamos a poder encontrar en las cajas de munición rojas. Nosotros las abrimos y normalmente vamos a poder encontrar estas cosas. Vienen en pares. Así que vamos a poder tomarlas. Y tiene una función que es lanzarlas hacia acá y se vuelve una barricada. Pero para este desafío se lo tenemos que lanzar a un vehículo. Como ven ya está modificado. Y ahora lo que va a hacer es que cuando nosotros vayamos conduciendo va a ser más fácil destruir cosas. El chico es que nosotros tenemos que destruir 200 estructuras con un atrapavacas. Yo les recomiendo que vengan a cualquier ubicación que tenga bastantes estructuras. Ya sean casas, edificios, lo que sea. Ya que esto lo va a poder destruir en cuestión de segundos. Lo que más les recomiendo es que destruyan completamente edificios. Ya que de esta manera lo que van a hacer es que todas las estructuras de arriba se rompan, se caigan y con eso se las sumen. Entonces con un solo edificio van a tener más de 200 estructuras. Lo cual va a ser suficiente para que ustedes puedan hacer su desafío bastante rápido y sencillo. Para esta siguiente misión nos van a pedir que hagamos tiros a la cabeza con el rifle de asalto de ráfagas con ariete. Que es este rifle de asalto. Nosotros para hacer este desafío simplemente tenemos que acertar un par de tiros a la cabeza con este arma. Y con eso ya bastante rápido tendremos nuestra XP. Toma su tiempo, recuerden que no urge y que lo pueden hacer con más enemigos. O sea que no tiene que ser forzosamente seguido. Sino que lo podemos hacer también en varias partidas. Con eso tendrán su misión completada. Para hacer esta misión vamos a necesitar este. Es el soplete de reparación. Los sopletes los vamos a encontrar en las cajas rojas de munición. Normalmente los vamos a encontrar en zonas donde tenemos a guardias de la OI. Lo que tenemos que hacer es simplemente con un enemigo acercarnos con el soplete y empezar a quemarlo. Como ven el soplete hace de 8 en 8 de daño. Nada, tenemos que quemarlo un poco y con eso ya tendremos nuestra misión completada. No tiene nada de difícil, simplemente quememos a nuestro enemigo un poco y con eso ya tendremos la misión completada. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben que si les gustó me lloro mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUKUB3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.